Wow, hoy sí que está siendo un excelente día de minería, tengo más diamantes que nunca Yo también estoy consiguiendo un montón de redstone Y yo un montón de amatistas Chicos, vuestros materiales no son nada comparados con el diamante, es el mejor de todos Nunca había conseguido tanto, aunque ahora que lo pienso chicos, ¿dónde está Tony? Creo que estaba por allí Espera Tony, ¿qué estás haciendo por allí? Hey, todas estas menas de oro son mías Tony, ¿cómo te puede gustar este material? Tony, ¿me dejas un poco de oro? Hey, bueno, vale Sí, gracias Lía, ¿a ti también te gusta? No saben de buenos materiales, Nacho Sí, el mejor material de todos es el diamante, ninguno que se compare con él Wow, toda la mina para mí No, en realidad esta mina es mía Mía, 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 voy a por redstone No, Daga, no, esta mina es mía, vas a por redstone, pues entonces te la voy a robar toda, sí No, no me la vas a robar, la voy a conseguir toda yo, mira, mira En realidad este material no es tan épico, pero me lo voy a llevar todo para mí, sí Espera, no, no, Nacho, te estás llevando mi redstone, ¿eh? Tú también, Tony, no puede ser Es gracioso que hacemos robarle a Dagar, vamos No, por favor, mi redstone Es que en realidad la redstone es muy útil, sirve para todo Sí, pero yo no os he robado vuestros diamantes, ni oro, ni amatista Oh, en realidad tienes razón, Dagar, creo que hemos ido malos robándote esta mena ¿Sabes qué? Te voy a dar todo el polvo de redstone Oh, muchas gracias, Nacho Sí, yo también te lo devuelvo, no me has robado nada Pues yo no, yo creo que voy a hacer unos mecanismos tope guapos Oye, Tony En fin, chicos, ¿cuánto tiempo llevamos en la mina? Parece que llevamos un rato porque tengo muchísimo material Creo que llevamos cuatro horas o así ¿Qué? No, creo que muchísimo más, unas seis horas ¿Seis horas llevamos aquí en la mina? No puede ser, la verdad que, chicos, el tiempo con vosotros se me pasa volando Lo disfruto muchísimo Sí, esas seis horas se han pasado como en cinco minutos Somos los mejores amigos ¡Oh, pues vamos a seguir! La verdad que sí lo pasamos súper bien Y con estas cosas ahora puedo craftearme muchas armaduras, bloques de diamante Pero, ay, creo que estamos demasiado cargados como para llevar tanto material para casa No te preocupes, Nacho, he pensado en todo ¡Acompáñame! He hecho este sistema de raíles ¿Qué es esto, Dagar? No lo entiendo, ¿por qué un sistema de raíles? Porque así lo transportamos más fácil hasta casa ¡Oh, es cierto! ¡Un cofre! ¡Todos estos raíles van hacia casa! ¡Qué buena, Dagar! Pues voy a meter por aquí todos mis diamantes ¡Sí, todo mi oro! ¡Sí, sí! ¡Meter por otras cosas! Yo también, toda mi redstone ¿Y qué hay que hacer para que la vagoneta se active? A ver, déjame ver ¡Espera, Dagar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Espera, aquí abajo! ¡Espera, aquí! ¡Dagar, Dagar, espera! ¿Dónde está yendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué está pasando?! ¡Espera, espera! ¡Acabas de tirar a la lava! ¡Seis horas de trabajo, Dagar! ¡Ah, lo siento, chicos! ¡Dagar, como que lo siento! ¡Has liado una tremenda! ¡Ahí estaban todos mis diamantes! ¡Lo has hecho a propósito, ¿verdad?! ¡Lo has hecho a propósito! ¡No, Nacho! ¡De verdad! ¡Te lo juro! ¡Lo siento! ¡Sólo quería ayudar lo máximo posible! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Nacho! ¡Parece que lo hizo sin querer! ¡Podemos volver a conseguir los materiales de nuevo! ¡Esta mina está llena! ¡Ah, vale! ¡Supongo que lo hiciste sin querer! ¡Pero, Dagar, ten más cuidado la próxima vez, ¿vale?! ¡Volvamos a casa! ¡Ah, Dagar! ¡En realidad, ¿sabes qué? ¡Lo siento mucho por gritarte antes! ¡Bueno, no pasa nada, Nacho! ¡Te perdono! Simplemente es que había perdido todos mis diamantes, que estuve seis horas para recoger y me frustré mucho, pero en realidad eres buen amigo. Bueno, vale. Yo también te pido perdón por haber tirado todos tus diamantes a la lava. ¡Uh, entonces ahora volvemos a ser amigos, ¿verdad, Dagar? ¡Sí, siempre amigos! ¡Oh, oh! Pues tenemos un día increíble, repleto de cosas que hacer, así que vamos a entrar en casa. Espera, ¿qué hacen aquí mis amigos? ¡Nacho, hemos encontrado a Mike por la ciudad! ¡Ah, Mike! ¡Espera! ¡Oh, es mi perrito Mike, chicos! ¡Oh, se hacía muchísimo tiempo que no lo veía! ¡Ah, qué tal Mike! ¿Qué has estado haciendo? ¡Eres bueno, eres bueno! ¡Sí, este perro estaba perdido, Nacho! ¡Ah, buen amigo! Hacía mucho tiempo que no te veía. Quédate por ahí sentado. Y esperad, chicos, ¿estabais jugando a MyBlock? ¡Sí, hoy es un día de videojuegos! ¡Uh, uh, uh! Pues todos vamos a sentarnos al sofá para jugar un rato. Aunque, chicos, si jugamos videojuegos nos entra un poco de hambre. Creo que me ruge la barriga un poco. ¡Oh, sí, la mía también! ¡Estoy hambriento! ¡Voy a ver si hay alguna nevera, Nacho! ¡Sí, espero que haya algo! ¿Tendremos cosas? A ver, déjame ver. ¡Ah, espera! ¡La nevera está completamente vacía! ¡No podemos comer nada! ¿Qué tal, chicos? ¡Siento despreparo unas galletas! ¿Unas galletas? ¡Oh, podrías cocinar las galletas para nosotros, Lía! ¡Claro! ¡Sois mis amigos! ¡Sí! ¡Sí! Pues, chicos, ¿qué tal si mientras Lía cocina las galletas subimos arriba a jugar un rato? ¡Dagar, tengo una sorpresa para ti! ¡Espera! ¡Una sorpresa! ¿Qué tipo de sorpresa? ¡Sí! ¡En mi habitación he puesto una cama para ti! ¡Además personalizada con tu color favorito! ¡Espera, Nacho! ¡Si esto no es de mi color favorito! ¿Cómo que no, Dagar? Yo pensé que te gustaba el color azul. ¡Ah, que no! Voy a tener que cambiarlo, ¡jo! ¿Hablas en serio, Dagar? Sí, el rojo es el mejor color de todos, ¿ves? Bueno, te dejo cambiarla. Al menos tienes una cama ahora en mi habitación. Pues yo creo que el mejor color para una cama es el color amarillo. ¿Hablas en serio, Tony? Ese sí que no le gusta a nadie. Pues es increíble, porque cuando me hago pis por la noche no se nota. ¡Fuego, fuego, ayuda! ¡Espera! ¡Esa es Lía! ¡Cómo que fuego! ¡Lía está en peligro, Lía! ¡Está en peligro, Lía! ¡Espera! ¡Mi perro se está quemando! ¡Porque se está quemando! ¡No, Mike, Mike! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Qué piel de lobo nevado, Lía! ¡Porque mi perro estaba en llamas! Estaba cocinando las galletas en el horno y se ha acercado y me ha ocurrido. ¡Espera, Lía! ¡Ha sido entonces por tu culpa! ¡Lía! ¡Ya está sin querer! ¡Porque acabas de matar a mi perro! ¡¿Cómo has podido?! ¡Mi perrito Mike! ¡Hacía mucho tiempo que no lo veía y ya estaba conmigo! ¡Oh, Lía! ¡Esto es todo culpa tuya! ¡Ah! ¡Tranquilo, Nacho! ¡Puedo estar tranquilo, pero he perdido a mi perro para siempre! ¿Sabes qué, Lía? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa y no vuelvas! ¡Espera, Nacho! ¡No puedes echar a Lía de tu casa! ¿Cómo no la voy a echar de mi casa, Dagar? ¡Ha matado a mi perro Mike! ¡Pero eso no está bien, Lía! ¡Es tu amiga! ¡No puedes echarla así sin más! ¡Sí, tienes razón! Y además, te ha pedido disculpas. ¡No sé! ¡Estoy muy triste! ¡Has disculpas! ¡No me vale! ¡He perdido a mi perrito! ¡Y encima tengo su piel! ¡Me voy a mi habitación! ¡No quiero que vengáis! ¡No quiero que vengáis! ¡Dagar, quédate aquí! ¡Tengo que ir a hablar con Nacho! ¡Vale! ¡No, no! ¡Doni, no quiero que vengas! Nacho, tienes que ir y disculparte con Lía. ¿Pero por qué? ¡La que me debe unas disculpas es ella! Ella ya se ha disculpado. Te ha dicho que lo ha hecho todo sin querer. Supongo que es verdad. Ha sido sin querer. Ella no quería hacer nada malo a mi perro. Fue un accidente, ¿verdad? Sí, Nacho. Fue un accidente. Ahora Lía está muy triste. Vale, supongo que me he pasado un poco. Voy a hablar con ella, pero he perdido a mi perrito para siempre. ¡Oh, no! ¡Me he portado muy mal! Tengo que ir a hablar con ella. Espero que no se haya ido muy lejos. ¡Dagar, ha sido un accidente! ¿Por qué se ha enfadado tanto? Bueno, Lía, creo que es porque Mike era su mejor amigo. ¡Oye, Lía, Lía, Lía! Estoy aquí. Oye, perdona por gritarte tanto antes. Es que simplemente me puse muy triste. ¿En serio, Nacho? Lo siento. No quería que pasase. Sí, supongo que da igual el perro. Al final puedo encontrar más perros por toda esta ciudad. La amistad con mi mejor amiga es más importante. Entonces, está todo arreglado, sí. Yo digo que os doy un abrazo de reconciliación. Espera, ¿un abrazo con una chica con Lía? ¡Uy, un abrazo! ¡Cómo que un abrazo! Venga, Nacho, que no pasa nada. Es solo un abrazo. Oh, vale. Supongo que es cierto. ¡Un abrazo, Lía! Oh, ya somos amigos de nuevo. ¡Sí! ¡Oh, eso ha sido increíble! ¡Es el mejor abrazo que me han dado en la vida! ¡Lo repetiría una y un millón de veces! ¡Nacho! ¿Cómo que te comerías uno y un millón de peces? ¡Dagar! No hablaba de peces. Hablaba del abrazo de Lía. Oh, ha sido el mejor abrazo que he tenido en mi vida. Oye, Nacho, ¿estás bien? Increíble. ¿Qué ha pasado? Nacho, estás bien. Te habías desmayado. ¡Me había desmayado! Ah, claro. Por el abrazo de Lía todo tiene sentido. Mira, ahí viene. ¡Oh, es verdad! ¡Hola, Lía! ¡Hola, Nacho! Eh, chicos, me he desmayado y acabo de recordar una cosa importante. ¡Es verdad! Había hecho un refugio donde podemos guardar todos nuestros materiales de forma súper segura. ¿Un refugio, Nacho? ¿A qué te refieres? Sí, sí, sí. Acompáñame por aquí. He hecho un refugio con una trampa para que no entren ladrones, para que nadie se lleve nuestras cosas. ¿En serio? ¿Y dónde está tan bueno ese refugio? Sí, es este refugio de aquí, chicos. Cuidado porque esto de aquí es una trampa, así que no lo piséis. ¿Una trampa? ¿Qué dices, Nacho? Sí, es súper importante. En la regla número uno, nadie puede pisar por aquí esta cuerda porque explotará todos los materiales. Parece un sistema de seguridad. Sí, chicos, corren. Tenemos que venir justo por aquí encima. Y aquí, como veis, todo esto está lleno de diamantes. Hay un montón. ¿Os gusta? ¡Hala! Aquí puedo guardar mis galletas. ¡Oh, sí! Yo también puedo guardar aquí mi redstone. Vamos, chicos, podéis guardar aquí todo lo que queráis. Sí, sí, sí. Este es un sitio hiperseguro. Nacho, ¿qué decías de una trampa? De una trampa, espera, torero. ¡No te harías que andar en el coche! ¡Corre, torero, torero! Esperad, chicos. Mi refugio y mis diamantes. ¡Han desopadido! ¡Han desopadido! ¡Toni! Era la única cosa que os pedí que no hicieseis que no tocaseis esa cuerda. ¡Oh, perdón, Nacho! Eso, Tony. ¿Cómo has podido? También has roto mis materiales. Sí, lo expliqué bien clarito que no toquéis esa puerta, Tony. ¡Vete de aquí! ¿Por qué lo haces? Oh, lo siento, Nacho. ¿Hay algo que puedo hacer para arreglarlo? No, Tony. No puedes hacer nada. Simplemente tienes que estar atento. Lo repetí tres o cuatro veces lo de la cuerda. Está bien, lo siento mucho. Oye, Nacho. Creo que te estás pasando un poco con Tony. ¿En serio? ¿Tú crees que me estoy pasando? Después de hacer este cobertizo y todo y explicar las cosas bien que me lo explote, ¿y tú crees que me estoy pasando? Sí, Nacho. Hoy te he notado enfadado con nosotros. ¿O en serio me habéis notado así? No sé. Simplemente estoy haciendo mis cosas, pero siempre las mal lográis o hacéis algo raro. Ni idea. Sí, la verdad es que Tony la ha liado un poco aquí, pero te has pasado con él. Deberías ir a pedirle disculpas. No, pues yo siento que debería de ir a pedirme disculpas. ¡Hel a mí! Él ya lo ha hecho. Vamos, tienes que ir a pedirle disculpas a tu amigo Tony. Nosotros iremos reconstruyendo esto, pero solo si te disculpas. Vale, si me disculpas, ¿construiréis todo esto? Sí, exactamente. Así que vamos. Bueno, vale. Supongo que tienen razón. Me he pasado un poco con Tony. Es hora de ir a buscarle. Tony, Tony, sé que estás en casa. Vengo a disculparme. Toc, toc. Bueno, no me abre. ¿Qué más da? Tony, quiero hablar contigo. Espera, ¿su casa está completamente vacía? No sé, probablemente esté en el baño. La puerta está abierta. ¡Tony, Tony! No quiero molestar leyendo haciendo sus necesidades. Espera. ¿Dónde está Tony? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! Lo veo en su casa. Es muy raro. Él siempre que está un poco triste viene aquí. ¡Oh, no! Eso es que está súper deprimido. Antes le veía lamentarse mucho. No quería hacer todo esto. Soy tan estúpido. Espera, Tony. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué dice esas cosas? Porque tuve que arruinarlo todo. Debería de mudarme fuera de la ciudad. ¡Ey, Tony, Tony, tío! ¡Estoy aquí! No quería hacerte enojar, Nacho. Lo siento. Oye, Tony, que está todo bien. Te he escuchado hablar. No quiero que te vayas de la ciudad ni nada, ¿vale? Está todo correcto. No pasa nada. Es que arruiné tu cobertizo nuevo. Sí, pero no hay problema. Se puede arreglar y volver toda la normalidad. ¿En serio, Nacho? ¿Lo dices en serio? Sí, Tony. No te vayas de la ciudad. Eres uno de mis mejores amigos. Sí, Nacho. Somos como mejores amigos. ¡Oh! Pues si todo está solucionado, Tony. ¿Por qué no vamos al cobertizo? Creo que Dagar y Día no han estado reconstruyendo. ¡Hola! No lo puedo creer, chicos. Pero si está igual que antes. Sí, pero ahora es mejor no poner ninguna trampa. ¡Buen trabajo, chicos! Sí, parece que además... Habéis recuperado todos los diamantes. ¡Oh! ¡Es genial! ¡Es genial! Aunque ahora que lo pienso, si no tenemos ninguna trampa, ¿cómo nos protegeremos si viene algún ladrón a acabar con nosotros y a llevarse todos los materiales? Pues podríamos idear otra, pero que no haga explotar los diamantes. No, pero a mí no se me ocurre ninguna forma de proteger todo esto. A mí sí. ¿Qué tal si la protegemos con puertas de hierro? Yo había pensado en protegerla con unos perros feroces. No, lo mejor, chicos, es poner cámaras de seguridad. ¿En serio vais a hacer súper segura esta casa? ¡Oh, chicos! Me parece una idea buenísima. Creo que las tres son espectaculares. ¿Por qué no las hacéis todas? Tienes razón, va a ser la mejor guarida del mundo. Pues sí, pues sí, chicos. Creo que sabéis que mientras vosotros construís eso, yo voy a dormir una siesta porque la verdad que tengo un montón de sueño. Llevo todo el día enojado y con un montón de problemas, así que creo que descansar un rato será lo mejor. Buenas siestas. Ya estoy mucho más descansado. ¡Qué bien, qué bien! Tengo ganas de ver lo que han construido mis amigos. Sí, chicos, chicos, tengo ganas de ver qué es lo que habéis hecho. ¡Hala! Ya, Nacho, tenemos una súper puerta de seguridad. ¡Está genial! ¡Es una puerta de metal! Y espera, Lía, ¿por qué tienes tantos perros? Es obvio, si viene un intruso, todos vendrán a morderle. ¡Oh, sí, sí, supongo que sí! Aunque, bueno, no sé, creo que es imposible entrar por aquí a no ser que entremos por la puerta. Está muy bien. Y espera, esas cámaras de ahí, Tony, ¿son tuyas? Sí, Nacho, ven conmigo, te lo enseño. Espera, ¿qué es esa pantalla que tienes en la mano? Desde ahí puedes revisar en todo momento quién entra aquí. ¿En serio? A ver, ¿puedo entrar en una cámara? Por ejemplo, la número uno. ¡Espera, si me veo a mí mismo! ¡Estoy ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salgo en la tele! ¡Qué raro! Y también tengo una cámara número dos. ¿Qué? ¡Oh, esto es buenísimo! Ya no puedes monitorizar el refugio desde cualquier parte de Ciudad Bloque. ¡Oh, es una idea buenísima! Muchísimas gracias por hacer la casa tan segura, chicos. Ahora nuestros diamantes están a salvo. Espera, Nacho, creo que... Me está entrando gripe. Pero... ¡Dagar, ¿qué haces? ¡Para, para! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¿Qué haces? ¡Dagar, cálmate! Creo que me estoy poniendo malo. Tengo mucha gripe. ¡Dagar, que te vayas de hecho! ¡Dagar, tú ya sabes que si me tores en la cara me puedes contagiar de tu enfermedad. Tranquilo, Nacho, que los virus son inofensivos. ¡No, Dagar, no! ¡Ya! ¡Dagar, que te he dicho que te vayas! ¡Me vas a poner malo! ¡Tengo muchas aventuras que hacer! ¡No puedo estar con gripa! Lo siento, Nacho, no puedo evitarlo. ¡Dagar, fuera, fuera! ¡Si tenías algo ya me lo has pegado! ¡Oh, no! ¿Por qué haces eso? ¡Me voy a poner enfermo! ¡Oh, lo siento! ¡No quería hacerlo! ¿Cómo que no lo has hecho a propósito? ¡Te he dicho que te vayas! ¡Y has seguido pegándote a mí! ¡De verdad, perdóname! ¡No, Dagar, te has portado fatal! ¡Sabes qué! ¡Ya no somos amigos! ¡Vete! ¡Pero, en serio! ¡Mi mejor amigo ya no me quiere! ¡Macho! ¡Te has portado muy mal con Dagar! ¿Cómo que le has dicho que ya no sois amigos? Pues es obvio, Tony. Obviamente quería que enfermase con gripa. Le dije que no me tosiese en la cara y aún así se acercaba y me tosía y lo volvía a hacer. Y una vez y otra. Parece que solo quería molestarme. ¡Pero ya te pidió disculpas! ¡No me valen esas disculpas! Ahora me pondré malo, además. ¿Qué clase de amigo quiere contagiar a su otro amigo de gripa? ¡Oh, se ha portado fatal! Nacho, creo que te lo debería de tomar todo más en serio. Le acabas de decir a Dagar que ya no sois amigos. ¡Eso! ¿Te estás dando cuenta de la gravedad de la situación? ¿Sabes qué, chicos? Me voy a mi casa a jugar un rato. Ahora resulta que es culpa mía que todos os portéis mal conmigo, me troleéis, os ríais de mí. En fin, voy a volver a mi casa. No quiero saber más de estas cosas. Tony, la verdad es que esta nueva actualización de Mindblock está guapísima. ¡Mira qué power-ups más chulos! ¡Sí, es genial! Aunque, ¿sabes qué? En vez de jugar videojuegos tendríamos que revisar cómo está el refugio. Déjame ver. Parece que siguen ahí los perros, pero no hay nadie. Parece que todo está súper seguro. ¡Sí, ha sido una gran idea! Si es que podemos pasarnos todo el día jugando tranquilos, gracias a él. Espera, ¿eh? Tony, se ha apagado la tele. Déjame ver. No, 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 por aquí no es problema de aquí, es problema de fuera, del mecanismo de la antena. Sí, la conexión, ese mecanismo de Redstone siempre falla. Déjame ver, estoy harto de siempre tener que arreglarlo y arreglarlo. Un momento, está aquí Lía. ¡Lía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estaba? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué hay agua y flores en el mecanismo de la antena de la tele? ¿Qué te lo has cargado? ¿Qué has hecho? Yo sabía que era la antena de la tele. Solo intentaba tener el sitio más bonito. Pues, Lía, te acabas de cargar la tele de Nacho. ¡Lía, ¿qué has hecho? Vaya liada. Nacho, has ido sin querer. ¿Pero no te estabas enterando que estábamos jugando Mindblock ahí? Vas y rompes la televisión. ¡Estoy harto de todos vosotros! Nacho, pero esto tiene una solución fácil. No, no es nada fácil. Esto puede tardarse días, incluso semanas en ser arreglado. No te preocupes, Nacho. Yo me pongo a arreglarlo. No, no, no fuera, Lía. Tú no puedes arreglarlo. Eres la persona que lo ha fastidiado. Además, no sabes. Déjame. Voy a tener que hacer yo todo esto solo. Estoy harto de vosotros. ¡Fuera de aquí, fuera! ¡En serio, Nacho! Sí, no os quiero ver más. En fin, Tony. ¿Por qué Dagar y Lía se han portado tan mal? Pues yo creo que eres tú el que se está portando mal con ellos. Son tus amigos, Nacho. No, Tony. Es que han hecho cosas muy malas conmigo. Vamos, que me importa tenerlos a ellos de amigos. Si te puedo tener a ti, podemos ser inseparables. Y estar jugando Mindblock hasta altas horas de la madrugada. Sí, todo eso está bien. Pero creo que también deberías de pensar en Dagar y Lía. ¿En Dagar y Lía? ¿En serio, Tony? ¿Ahora vas a defenderles? Sí, no puede ser que te enojes tanto con ellos. Y dejes que tus emociones te controlen. ¿Cómo no me voy a enojar, Tony? Si han estado todo el rato rompiéndome cosas y haciéndome el mal. Pero es que ya te han pedido perdón un montón de veces. Me da igual, Tony. Encima tú también los defiendes. Pues sabes que no necesito ningún amigo. Puedes irte con ellos si tanto los defiendes. Pues bueno, me iré, Nacho. Buena suerte. No te necesito para jugar en casa. Sí, por fin. Todo irá bien. Ya no tengo ninguno de mis amigos molestándome todo el día. Aunque ahora me voy a quedar 10 horas para arreglar esta televisión. Bueno, qué importa. Por fin estoy a gusto. Aunque no entiendo por qué dicen que yo debo de disculparme con mis amigos. Pues siento que ellos tienen que disculparse conmigo. Estoy tan enfadado. Voy a romper todo. En fin, creo que debería de relajarme un poco y descansar. Porque estos días la verdad que me minan mucho la moral. Uf, ya han pasado como unas horas. Espero que el técnico haya venido a arreglar la señal de la televisión. Y me pueda tirar todo el día jugando. ¡Mineblock! ¡Wow! ¡Sí! Oh, está aquí. Puedo jugar un rato. Ahí con las nuevas cosas de la actualización. Vamos allá. Sí, sí, sí. ¡Qué ganas! ¡Dagar, dagar! ¡Vamos a jugar mineblock! Espera. Dagar... Es verdad. Dagar no puede venir porque ya no somos amigos. Bueno, qué importa. Creo que puedo continuar jugando. Yo solo al final es un juego que puedo jugar con un jugador. ¡Uh! ¡Estoy reviviendo y todo! ¡O sea, eso sí! ¡Esto es increíble! Aunque... Ah, también tengo un poco de hambre. Y si... Y si... Y si le pido a Lía que nos prepare unas galletas. ¡Lía, Lía! Unas galletas. Claro que nos hemos enfadado. Oh, no, es cierto. Me he enfadado con todos mis amigos. Con Tony, con Lía, con Dagar. Ya ni siquiera podré irme de aventuras. Oh, oh, oh. Ni siquiera podré irme de pesca con Tony. Oh, no, no. No voy a poder hacer nada. No voy a poder disfrutar de la compañía de mis amigos. ¿Qué, qué, 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 qué he hecho? Oh, oh, Dios mío. La he liado muchísimo. Me he portado muy mal con ellos y ahora ya no quieren estar conmigo. Oh, tengo que recuperar la amistad con mis amigos. ¡Dagar, Lía, Abby y Tony! ¿Dónde estáis? No sé qué estaba pensando. Me he portado muy mal con vosotros. No están por aquí ninguna de sus casas. Me han abandonado. Se habrán ido de ciudad bloque para siempre. Todo por mi culpa. Chicos, lo siento mucho, lo siento mucho. Esperad, chicos. ¡Eh, Dagar, Lía, Tony! Nacho, ¿has vuelto? Sí, quería volver para pediros perdón por cómo me he portado hoy. Ha sido muy injusto y ha sido muy malo. ¿En serio, Nacho? Sí, pensé que se había perdido para siempre. Bueno, en realidad, nosotros también lo sentimos mucho, Nacho. Creo que nos hemos portado muy mal contigo. ¿En serio? Eso es lo que pensáis. ¿Y entonces me perdonáis por haberme enfadado con vosotros? Supongo que sí, Nacho. Es normal que nos enfademos. Todos nos enfadamos alguna vez. Oh, está bien. Tienes razón. Intentaré para la próxima cuidar más mis emociones y mis sentimientos. Entonces ya volvemos a ser amigos. Sí, ¿verdad que sí? Claro, Nacho. Podemos volver a ser amigos. Y empezamos con el pilla, pilla. Tú la llevas. ¿Cómo que yo la llevo? ¡Ahora la llevo, Lía! Sí. ¡Ya! Bueno, más aventuras de Dagarinocho. Deja tu like y suscríbete. Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!